Amigos nuestros, muy buenos días, ¿qué tal, cómo están? Qué placer para mí saludarles en esta hermosa mañana y como siempre les digo, uno se queda, pues, pensativo pensando muchas cosas y seguir pensando y hacer grandes proyectos en el futuro Sin embargo, la pregunta sería para muchos en ocasiones y vaya si no, en muchas ocasiones Para muchos sería, por ejemplo, el deseo de decir ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y a todos porque se está finalizando un año y a otros se les puede decir, pues, qué mal, ¿verdad? que se está terminando el año porque no se lograron todos los objetivos Sin embargo, a través de toda nuestra vivencia en el 2020 pudimos experimentar muchas cosas Yo, al menos les digo, me siento feliz primeramente con Dios, siempre lo he dicho, ¿verdad? con el Rey de Reyes, dueño del oro y de la plata sentirme feliz con Él, ¿por qué? porque me ha dado vida, me ha dado salud, me ha dado trabajo y sobre todo, me ha dado vida y salud y luego viene la familia y el trabajo y todo lo demás Sin embargo, a pesar de todo eso uno se queda pensando y dice ¡Qué afortunado soy! ¿Por qué soy afortunado? Porque vean ustedes, nosotros en todo momento siempre estamos agradeciendo constantemente a Dios ¿Por qué le agradecemos a Él? Le agradecemos la salud Le agradecemos la vida Antes de la salud de la vida Luego viene la salud La familia El trabajo Y nuestra profesión que es una linda profesión que se llama locución y periodismo Pero aparte de esto, vean aquí lo que tengo atrás escrito Ya vieron, dice Por ejemplo, ahí está Ahora vamos aquí Agencia de Publicidad Éxito De esta empresa ha surgido, gracias a Dios trabajo para muchas personas Pero no sería posible si no existiera en este caso la radio Porque también existe el medio de comunicación como nuestro canal ahora de Suceso Informativo a través de YouTube este lindo canal También tenemos nuestra página en Facebook que se llama Así Canta Guatemala Y por cierto, vaya que se me vino a mente Hay muchas personas quienes me mandan solicitudes a Facebook como Leopoldo Hernández pero realmente si las personas que les mandan en este caso los mensajes y pidiendo que sea yo amigo de ellos o de ellas pero no tienen ellos un historial quienes son como son yo no puedo recibirlos yo les cuento que tengo cantidad de solicitudes en mi Facebook no les acepto ni las acepto porque no sé realmente quienes son pero les digo para que uno sea aceptada o aceptado en este caso en nosotros en nosotros los caballeros es que tenemos que tener un historial cuando creamos nuestro Facebook quien quien o quienes somos quien es lo que hacemos todo esto le interesa a la gente porque si yo estoy teniendo una página como el caso de Así Canta Guatemala que es mi fanpage estoy teniendo un canal de YouTube como también mi propio Facebook es porque soy una persona que trata de hacer las cosas de la mejor manera entonces mis amigos prueba de ello es que hoy pues quiero dirigirme a ustedes y les decía todo lo que la gente habla como pasó el año y lo que la gente realmente está contenta o está enojada con todo lo que hace entonces se queda uno viendo y dice será yo estoy haciendo bien las cosas no lo estoy haciendo bien en fin por ejemplo he hablado mucho de la bandera de Guatemala la bandera de Quintaltenango me falta una bandera acá que ya les voy a contar de quien se trata o de que se trata o de que departamento es lo que me hace falta pero ya les voy a platicar lo que me interesa hoy amigas y amigos es decirle lo siguiente a cada uno de ustedes primeramente agradecido con Dios dueño del oro y de la plata en lo fundamental segundo este año nos ha tocado vivir el mundo completo todo el planeta tierra vivió la epidemia que se le ha conocido como COVID-19 justamente fue ya en el último mes más o menos del 2019 cuando esto sucedió ahora justamente ahora en el 2020 estamos viviendo esta epidemia en Guatemala que ingresó en el mes de marzo mucha gente murió mucha gente sufrió mucha gente actualmente está hablando de Dios eso nos alegra bastante pero mi pregunta sería mis amigos es porque justamente hasta que hay una enfermedad una epidemia decimos Dios le bendiga Dios le acompañe que excelente no yo pienso que nosotros como humanos tenemos que estar en todo momento diciéndole a las personas que Dios les bendiga que Dios les acompañe que Dios esté con ellas y con ellos y con nosotros por supuesto entonces con o sin la epidemia con o sin enfermedad con dinero o sin dinero tenemos que agradecerle a Dios en todo momento habemos gente habemos gente mucha gente que hemos sido abandonados por papá y mamá nunca supieron que es mantener el sostenimiento de cada uno de nosotros ropa medicina hogar estudio alimentación y todo lo demás no supieron fueron prácticamente padres irresponsables ahora bien si nosotros como padres irresponsables enseñamos a nuestros hijos e hijas que así sean esto es importantísimo pero en fin entonces por favor toda la ley tenemos que acordarnos de Dios ahora bien este año para muchos ha sido mal para otros ha sido regular para otros ha sido bueno mi pregunta para ustedes y mi manera de ser en sí es cómo la pasaron cómo les fue el año me gustaría ya que comenten por favor y me digan cómo la pasaron cómo se sintieron cómo están finalizando el 2020 yo al menos les digo oigan bien cómo les voy a decir a mí me dio la epidemia del COVID-19 es decir me dio la enfermedad del COVID-19 me contagié no sé dónde ni cómo me contagié sin embargo mis amigos estoy feliz ¿por qué? he dicho tres cosas para mí son tres cosas fundamentales en la vida al menos de mi persona porque cada quien se va a tomar el concepto y va a decir lo que crea conveniente lo que le gusta o lo que no le gusta primeramente cubrirnos con la sangre de Cristo aquí no entra credo, religión ni nada porque Cristo es único en todo el mundo y en el cielo después de cubrirnos con la sangre de Cristo tenemos que amarnos nosotros mismos mirarnos en el espejo y decir bueno ¿cómo amanecí? ¿cómo estoy? ¿qué es de mí? ¿qué tanto debo hacer? ¿y por qué debo hacerlo? entonces uno se platica y se da motivación en el espejo eso es amarse a uno porque nadie lo ama a uno tanto como nos ama a Dios luego nuestros padres si tenemos la fortuna de tenerlos o no yo al menos no, no, no tuve mis padres a mi lado entonces sé que Dios me ama que es lo fundamental luego del amor de Dios hacia mi persona yo me amo y si yo me amo realmente tengo que quererme bastante y amándome es como realmente todo lo que es la bueno todas las que son defensas que tenemos nosotros células como que tratan de batallar en contra de todo tipo de enfermedad y esto nos hace sentirnos aún mucho mejor tercer punto nosotros no tenemos que dejar de comer yo al menos les quiero contar que perdí el apetito por la alimentación perdí el olor por la comida sin embargo les quiero contar siempre desayuné siempre almorcé siempre cené ya no tenía ya no tenía deseo de comer pero seguí comiendo que es lo más importante yo les descubría que ya no me llegaba por ejemplo en este caso que ya no me llegaba a mí el aire a los pulmones no, no, no lo descubrí gracias a Dios ahora bien que es lo que hizo que yo superara rápidamente esta enfermedad me manifiestan muchas personas que fue la protección de Dios no hay de otra luego hacer deporte caminar hacer ciclismo todo eso porque les quiero contar que el caso mío yo me levanto me meto al carro y me vengo al trabajo vengo al trabajo estoy aquí en la oficina atendiendo entonces me paso mucho tiempo sentado y por eso uno llega a tener un estómago tremendo pues yo les digo tengo algo de estómago pero no mucho ¿por qué? porque camino y al caminar también se puede trotar siempre se ha dicho que se haga el ejercicio 15 minutos media hora 45 minutos o una hora yo al menos les digo que hago de 45 minutos a 60 minutos de ejercicio todos los días claro que si todos los días pero también hay ocasiones que me agarra pereza un día si un día no pero lo más importante es esto y aparte de estar comiendo los tres tiempos hay que tener en cuenta que todo medicamento hay que tomarlo bajo la dirección de Dios y cubrirnos con el Espíritu Santo mire es una belleza cubrirnos con la sangre de Cristo con el Espíritu Santo poner nuestra vida en las manos de Dios lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros entonces les digo el grupo de gente que me acompaña trabajando a través de la empresa a nadie se le despidió en la época del COVID-19 que todavía sigue viviendo esta enfermedad con nosotros y luego ellos recibieron también su bono 14 en julio y ahora recibieron también el 15 de diciembre su aguinaldo tuvieron convivio canastas navideñas algo hermoso pero todo esto se lo ponemos en las manos de Dios y luego bajaron nuestras ventas bajaron nuestros movimientos económicos sí un 40% pero tenemos mucha fe que en el 2021 nos vamos a ir recuperando poco a poco primeramente Dios bien mis amigos hay personas enfermas hay personas encarceladas hay gente que está también en su silla de ruedas que por supuesto y a propósito quiero pedirles el favor a ustedes que les puedan que nos donen una silla de rueda pero que sea de control remoto que es lo que necesita don Patricio Juan que el día de hoy se les entregó una canasta que aquí lo pueden ver ustedes en este canal para que vean y nos puedan comunicar la información al teléfono 51 57 48 18 así como él deben haber muchas personas parecidas en el tipo de enfermedad mis amigos estoy haciendo este video para decirles a ellas y a ellos un feliz año 2021 Dios les bendiga Dios las bendiga Dios los bendiga porque primeramente las damas entonces luego los caballeros pero creo que lo hicimos al revés pero mis amigos y mis amigas de verdad créanme de todo corazón yo les deseo a ustedes lo mejor en el 2021 en mi vida personal feliz en mi vida económica feliz en la vida comercial también feliz ¿por qué? porque este año 2020 Dios nos ha permitido escalar un beldaño más que es lo más importante dentro de todas nuestras actividades así que amigas y amigos feliz año 2021 Dios les bendiga muchísimas gracias por seguirnos y por seguir siendo día con día más en nuestra actividad a través de nuestro canal en YouTube hasta pronto les dice Leopoldo Hernández muchas gracias por suscribirse y por estar con nosotros nos vemos nos vemos y nos vemos